Pues tenemos unidades trabajando en la sierra, llevamos en lo que va el año más de 3 mil plantillos de amapolas destruidos y casi 400 plantillos de marihuana. Trabajamos también cada fin de semana, en coordinación con todas las autoridades, los señores del gobierno para lo que es el combate al fentanilo, las drogas sintéticas aquí en las ventas. Y pues va bien, creo que hay buena coordinación. Las tropas están motivadas, están trabajando tanto en la sierra como en las ciudades. En referencia a la producción de fentanilo, el comandante de la décima zona militar aseguró que esta droga sintética no está siendo fabricada en México, mucho menos en el Estado. Como lo ha mencionado el señor presidente del sector de defensa nacional, aquí en México no produce fentanilo. Y aquí en Durango no hemos encontrado laboratorios. En droga sintética, sí ha habido, creo que el año pasado hubo una detección importante por el salto, pero lo que nos dedicamos es a lo que es el narcomenudeo, para evitar que llegue la droga a nuestros jóvenes. Esa es nuestra principal. ¿Es muy raro detectar que se venda fentanilo aquí, verdad? Sí, muy raro. No, aquí no hay. Para concluir, el general Velasco Villanueva reiteró que la Sedena habrá de continuar con operativos para evitar el narcomenudeo, así como la producción de cualquier tipo de droga que ponga en peligro la salud de los mexicanos. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez, para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, Buendía.